qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas cómo van con la realización de su muñequita graduada espero que vayan muy bien en este vídeo vamos a finalizar de realizarla en el vídeo anterior hicimos este todo el cuerpecito avanzamos perfectamente en este vídeo vamos a hacer el vídeo el birrete la toga y todos los demás detalles que nos hacen falta está preciosa y como vieron se hace fácil 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 y pues no se les olvide por los que no hayan visto mis tutoriales que mueve su cabecita se le puede quitar sin ningún problema miren por si este es el primer vídeo que ven vayan ya hicimos ya tenemos un primer vídeo en donde está la lista de materiales ya tenemos un segundo vídeo donde hicimos el cuerpecito y pues en este vídeo vamos a finalizar de realizarla muy bien antes de que se me olvide les aviso vayan a ver el vídeo hasta el final porque ya se me andaba olvidando colocarle la naricita entonces hasta el final de este vídeo están los la explicación de cómo colocarle la naricita muchas de ustedes ya saben pero para las para las que no saben pues a veces dejamos las las muñequitas sin nariz entonces aquí yo les explico cómo así es que no se les olvide verlo hasta el final recuerden que pues es una muñeca pequeña es una muñeca tipo funko tiene su cabecita cuadradita y es ideal para colocarla en un ramo ahorita que está de moda colocar figuritas en los ramos ustedes pueden tejer su ramito de flores y en medio del ramito está de moda que colocan que el osito que el cerdito no sé a lo mejor la figura que le gusta a la persona lo mejor el animalito la figurita en este caso sería de verdad un detalle increíble pueden regalarla sola o colocarla dentro de un ramo como está de moda ahorita y sería genial está bien muy bonita y si es ideal para eso como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal la suscripción es gratuita no tienen que pagar un solo peso para ello las invito también a que den su like abajito abajito de la pantallita van a ver el icono con una manita con el dedito arriba toquenla tanto suscribirse como dar like es gratis es facilísimo les toma un segundito pueden hacerlo ahorita en este instante en lo que estamos platicando pueden ustedes hacerlo y es una manera muy muy sencilla de que ustedes apoyen al canal así es que por favor por favor no olviden suscribirse y dar like las invito también a formar parte de los miembros del canal junto o muy cerca de donde está el botón de suscribirse está otro botón que dice unirse toquen lo van a poder ver ahí los beneficios que les estamos ofreciendo cuando se vuelven miembros de este canal y este si no les gusta nada de lo que les ofrecemos no es obligatorio se salen y punto y si no y si deciden ser miembros del canal es otra manera de apoyarnos y se les agradece de manera infinita los miembros del canal ya tienen los tutoriales completos para realizar a la muñeca graduada los tutoriales de las cosas que hacemos aquí se les ofrecen a ellos de manera anticipada quiero dar las gracias a clecia cabalcante anna maría hernández cruz miriam abelar vilma cabrera herrera y maritza lara pérez por formar parte de los miembros del canal les agradezco con todo mi corazón el apoyo muy bien amigas pues sin más por el momento vamos a dar comienzo a este tutorial y pues estar esperando sugerencias de que otros proyectos les gustaría que hiciéramos en el canal vamos a comenzar vamos a comenzar realizando los detalles del rostro habíamos dejado a la muñequita con su toga pero nos faltaban los detalles del rostro vean vamos a tratar de que nos quede una igual a la otra esta cejita esta pestañita más bien que es lo primero que vamos a hacer la pestañita vean cómo quedó en medio de cada uno de los puntos voy a tratar de salir aquí muy muy cerquita muy muy pegadita al ojo pero a la mitad del punto para que me quede lo más parecido al primero recuerden que si a la primera no les queda no se den por vencidas nuestro trabajo es así afortunadamente lo podemos hacer y deshacer hasta que nos convence como vieron pase la hebrita por arriba de el ojo rodeando y voy a salir ahora exactamente del otro lado miren ahora me voy a ir una vuelta hacia arriba miren me voy a subir de aquí donde entré exactamente del otro lado me voy a subir un punto hacia acá pero me voy a recorrer ahora hacia la izquierda ahí le puse la marquita en lugar de salir aquí arriba en el punto que sigue arriba me voy a recorrer hasta el siguiente puntito que sería este como lo hicimos en el otro ojito esperemos que aquí quede exactamente igual a veces se ve muy separado y vamos a tener que salir a la mitad del punto si es necesario para que nos quede igual que el primer ojito haya se atoró ahí está miren ya con la hebra de color negro no la jalen demasiado para que rodee muy bonito aquí arriba que quede ese como medio círculo arriba y voy a entrar nuevamente aquí vean esto va a hacer que se forme la cejita lo que vamos a hacer ahora es subirnos nuevamente una vuelta arribita de la pestañita que se va a formar en este instante vamos a salir arribita de la pestañita miren ahí ya se formó bien hermosa miren vieron qué bonita si es necesario dan forma con su con su aguja lanera y ahí ya quedó y lo que voy a hacer ahora uno dos tres cuatro puntitos de aquí donde salí uno dos tres cuatro puntitos y me subo una vuelta y voy a salir aquí arriba donde entré de manera inicial o si ustedes se quieren recorrer al otro ojo para realizar el otro ojo de una vez está bien y miren ahí ya quedó formadita bien bien bonita la pestañita aquí arriba vamos a dar dos nuditos uno y uno más apretamos bien esos nuditos cortamos las hebras sobrantes y vamos a perder esas hebras adentro de la cabecita de nuestra graduada mini es una mini graduada bien linda linda muy bien pues ya se quedaron perdidas ahí las hebras vamos a dar formita acomodar bien las pestañitas aquí un poquito así para que como que quedó muy redondita la otra ya está quedó más como en pico entonces vamos a acomodarla muy bien ahí está aquí como que se me salió un poco de relleno vamos a quitarlo más adelante y miren qué linda expresión tomó nuestra bella graduada está bien linda amigas a poco no vamos a hacer el detalle que tiene por debajo de los ojos este se hace muy fácil vamos a salir exactamente en el mismo punto donde entramos con la hebra de color negro igual ahí ahí abajito nada más que no quede encima de obviamente la hebra de color blanco abajito salimos y entonces vamos a formar ahora un medio círculo por abajo del ojito y vamos a entrar igual aquí aquí donde empieza donde está la parte negra ahí exactamente abajo que no nada más que no quede encimado ahí mismo vamos a entrar y vamos a salir en la orillita del ojo vean en la parte baja del ojo lo más pegadito que les sea posible la hebra les debe de quedar por debajo de la aguja lanera y jalan ahí se me quedó la hebra amiga déjenme jalar jalar y miren de que se forma bien bonito el circulito que no les vaya a quedar en pico una vez que se haya formado vamos a pasar si vieron vamos a pasar ahora por debajo de esa hebra donde acabamos de formar el medio círculo pero vamos a pasar por debajo miren así y aquí vamos a formar una especie de nudito esto nos va a servir para que esa brita no se mueva para que no se vaya a estar ahí subiendo al ojo jalan 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 no demasiado amigas van jalando despacio despacio hasta que quede formado el medio circulito y miren así es como queda este detalle de abajo de los ojos si es necesario que lo acomoden está bien ese como nudito que hicimos ni siquiera se nota y ya no se va a mover ese esa piecita negra de aquí abajo está ya no se va a mover para nada miren así es como habrá quedado y aquí arriba vamos a hacer lo mismo que hicimos con la hebra de color negro hacemos dos nuditos y vamos a perder hacia adentro con la parte de la aguja lanera en la que ensartamos esa nos va a ayudar mucho para perder ya quedó amigas tiene una expresión muy linda vamos a realizar ahora el cabello miren si ustedes ven aquí se ve una como línea se nota perfectamente esa línea aquí fue donde hicimos 2 puntos juntos dos puntos juntos dos puntos juntos dos puntos dos juntos dos puntos juntos dos puntos juntos 2 puntos juntos dos puntos juntos y ahí forma en medio de esos puntos juntos se forma una especie de línea vamos a seguir esa línea y voy a poner una marca de este lado de mi lado derecho de la línea yo voy a empezar a trabajar del lado izquierdo de esa línea voy a tomar hebra de color café que va a ser el color del cabellito voy a introducir de esta manera la hebra y vamos a empezar aquí a trabajar voy a hacer aquí una cadena ya quito mi marquita que puse voy a hacer aquí una cadena dos cadenas déjenme acomodarme 3 4 5 y 6 cadenas muy bien no voy a trabajar en la en las dos últimas dos no voy a trabajar enganchó mi hebra o sea hago una lazada esas dos últimas me las salto entro a la siguiente cadena a la tercera lazada saco y tejo aquí los tres puntos que me quedaron en mi crochet muy bien nuevamente voy a hacer una lazada déjenme acomodarme nuevamente lazada entro en la siguiente cadena lazada saco y voy a tejer los tres puntos que están en mi crochet estos son medios puntos altos voy a hacer otra vez este sería ya el tercero muy bien lazada saco y voy a hacer el tercer medio punto alto y vamos a hacerlo por última vez tenemos que hacer cuatro medios puntos altos muy bien una vez que realizamos esto aquí va aquí va aquí va aquí va aquí va aquí está el primer cabellito este va a ser el flequillo de nuestra muñequita muy bien lo que vamos a hacer es saltarnos uno dos puntos en esos dos no vamos a trabajar y en el tercero entramos otra vez voy a pasar la hebra hacia arriba del crochet para irla perdiendo y aquí voy a hacer un punto deslizado aquí está mi puntito deslizado y voy a volver a empezar seis cadenas cuatro medios puntos altos me voy a saltar dos puntos y en el tercero vuelvo a empezar seis cadenas cuatro medios puntos altos y así hasta llegar a la otra esquina miren aquí ya finalice me salieron cinco cabellitos más adelante los vamos a acomodar por lo pronto el flequillo ya quedó listo vamos a trabajar cabellitos más largos vamos a hacer ahora 22 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 20 medios puntos altos recuerden que en las dos últimas cadenas no trabajamos son sólo para subir la labor nos regresamos haciendo 20 medios puntos altos voy a realizar si quieren que sea un niño graduado hagan estos cabellos más cortos aquí vamos a hacer un pequeñito cambio aquí ya está el primer cabello aquí sólo nos vamos a saltar un punto ya ven que antes nos saltábamos dos nos vamos a saltar este y en el que sigue volvemos a empezar me saltó un punto en este y en el que sigue voy a hacer mi punto deslizado ese es el pequeño cambio que estaríamos haciendo amigas déjenme terminó aquí el punto deslizado si ustedes recuerdan en el flequillo nos estábamos saltando dos puntos aquí enfrente pero en esto nos vamos a saltar un punto hago un cabello me salto un punto y hago en el que sigue y así en todo este contorno miren así quedó amigas de medio rara verdad miren les tienen que salir alrededor de 22 cabellitos si les sale uno más uno menos no pasa nada amigas entonces aquí ya vamos a acomodar vean es muy importante comenzamos acomodando estos cabellos largos van a poner aquí su marcador de donde termina el ojito una vueltecita abajo una una vuelta abajo de donde termina el ojito van a poner su marcador traten de poner los marcadores en el mismo lugar para que sea su referencia al momento de coser el cabellito y fíjense muy bien que la distancia que haya en el primer cabellito en el que pusimos el mar el alfiler sea el mismo es como un punto un punto y medio vean para que se vea bien bonita su muñequita y ahí ya se ve bien parejita amigas de ambos lados más o menos la misma distancia de la pestañita al cabello aquí me cabía otro cabello pero yo ya no lo quise hacer amigas para que para que quedara bien proporcionado de ambos lados y de todas maneras con el peinadito que le vamos a hacer no 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 tiene mayor relevancia que no haya hecho el cabello ahí no se va a ver hueco no se va a ver nada hay como que no entra bien mi alfiler y miren pueden peinarla como ustedes quieran yo solo les doy una referencia ese solo cabellito se va a ir hacia mi mano izquierda y los demás se van a ir un poquito hacia la derecha si la acomoden los de un modo y si no les gusta acomoden lo de otro y si no de otro no pasa nada amigas otra vez digo afortunadamente el trabajo que nosotros hacemos nos permite hacer y deshacer acomodar y reacomodar a nuestro gusto y pues así me me está quedando pues creo que a mí me gustó así amigas nada más déjenme acomodar los más pegaditos los cabellitos y como les digo acomoden y re acomoden cuantas veces crean ustedes necesarias y miren se ve bonita se ve linda a mí me gustó muy bien ya que hicimos esto a mí me gusta empezar de atrás hacia adelante porque siento que así se acomoda ya que acomodaste un lado ya el otro va a ser más sencillo que quede parejito entonces voy a acomodar estos dos cabellitos por detrás y voy a tratar de poner mi alfiler a la misma altura del de los cabellitos que puse en frente como les digo esta va a ser una referencia para el momento de coser coser a esa altura entonces ya que quedaron me voy a ir acomodando hacia adelante del lado de mi lado derecho y ya después acomodamos los del otro lado si vemos que este lado quedó bien pues ya acomodamos con más tranquilidad los del otro lado y vean cómo va quedando quedó bien linda amigas fácil y rápida de hacer ya se vienen me parece y alguna de ustedes me confirma que bien las noticias que los niños van a salir anticipadamente aquí en méxico de vacaciones y de todas maneras es un proyecto que puede utilizarse a cualquier época se va que se va a quedar aquí en youtube si quieren realizarlo más posteriormente así es que por ahora yo creo que estamos a tiempo porque es pequeña y se hace fácil y muy muy rápido fíjense que en la lista de materiales si quieren utilizar un papel cascarón así se le llama papel cascarón que es muy grueso pues adelante yo preferiría que sea plástico y miren cómo quedó bien acomodadito exactamente bien acomodadito esta parte del cabellito hasta ya me está gustando esta parte baja del cabello pues como ya vimos que quedó bien del otro lado también nos va a quedar perfectamente voy a acomodarlo ya quedó amigas ya quedó el cabellito vean al final yo no había cortado la hebra lo acomode por cualquier cosa pero como ya vi que ahora sí va a quedar les decía que aquí me todavía me cabe un cabello pero no lo quise hacer porque si no iba a quedar aquí miren entonces ya no se va a ver proporcionado por eso dejé allí ese espacio y como les digo si acomodamos vamos a cortar la hebra la vamos a cortar en la aguja lanera ya podemos ahora sí sacar la hebra y hacemos nuestro cabellito aquí este del flequillo va a cubrir ese pequeño espacio y nadie se va a enterar que ahí no hicimos un cabellito entonces voy a cortar hebra que sea larga porque con esta hebra vamos a coser esos cabellitos entonces no la vayan a cortar muy pequeña muy bien una vez que hayan cortado la hebra la vamos a ensartar en la aguja lanera ya podemos ahora sí sacar la hebra y hacemos ahí apretadito apretadito amigas en el último punto ya ensarte aquí la aguja lanera me voy a pasar al siguiente punto donde me hubiera me hubiera tocado hacer otro cabello ahí y hasta se cerró vean ya no quedó hay ningún espacio voy a entrar por allí mismo y voy a pasarme hasta la puntita de este primer cabellito ya voy a como lo acomodaron como más les haya gustado ya lo podemos coser ahora sí y voy a entrar nuevamente en ese mismo cabellito pero ahora de aquí me voy a pasar hasta acá vean a la altura de donde pusimos los alfileres y ya vamos a comenzar a coser todos los cabellos no jalen demasiado que no se note ahí el este el jalón jalen lo suficiente para que se vea natural y ahí ya quedó ven ahí ya quedó entonces aquí donde salí en ese mismo cabello vuelvo a entrar y me voy a pasar al siguiente cabello a la altura de donde puse los alfileres y jalamos un poquitín que se vea natural no jalen demasiado por favor entro en el mismo cabello y ahora salgo al siguiente cabello recuerden que tienen que estar también cosiendo la cabeza de eso se trata de eso se trata por ahí me mandaron un mensajito por eso se los digo muy bien ya salí en este cabello vuelvo a entrar en ese mismo cabello y salgo en el que sigue y de esta manera vamos a coser todos los cabellitos voy a coser estos largos y les digo que más vamos a hacer miren aquí ya estoy en el último cabello voy a entrar en el mismo ya salí una vez y voy a entrar de nuevo pero ahora me voy a recorrer hasta este cabellito de acá arriba miren y vamos a hacer exactamente lo mismo con cada uno de los cabellitos que corresponden al flequillo entro y salgo entro es algo entro y salgo una vez que hayamos terminado vean me voy a salir por cualquier punto acá por allí por cualquier puntito amigas y vamos a acomodar muy bien y aquí voy a hacer un nudo bien apretado ese nudo y vamos a perder por cualquier parte de la cabecita por aquí vamos a perder y cortamos la hebrita amigas y ya habremos terminado la carita hermosa de nuestra muñequita amigas al estar editando este vídeo me di cuenta que no le había colocado la naricita entonces las invito a que vayan al final del vídeo vean lo completito porque al final les digo cómo vamos a colocar la nariz y miren está hermosa amiga está muy linda espero que les esté gustando tanto como a mi vamos a continuar con el virrete amigas para realizar el virrete vamos a estar realizando lo mismo lo mismo que hicimos cuando hicimos la cabecita solo que en la cabecita estuvimos trabajando en rondas si recuerdan terminábamos una vuelta hacemos punto deslizado y levantábamos con una cadena pero ahora vamos a trabajar en espiral cada vez que terminen una vuelta ponen su marca y vuelven a empezar ya no vamos a trabajar en rondas sino en espiral entonces estaríamos realizando lo mismo que hicimos en la cabeza los mismos puntos el mismo procedimiento solo que en espiral hasta la vuelta número 16 vamos a realizar miren amigas así nos estaría quedando una especie de gorrito muy bien vamos a realizar ahora la parte alta del virrete para realizarlo vamos a tomar hebra de color negro y vamos a realizar en la vuelta 125 cadenas una vez que tengan esas 25 cadenas van a realizar una cadena más que solo nos va a servir para subir la labor esa nos la saltamos en esa última no trabajamos y nos vamos a regresar haciendo 25 puntos bajos una vez que los hayamos realizado aquí está vean lo que vamos a hacer es una cadena giramos la labor y de las vueltas 2 a las 50 vamos a realizar un punto en cada punto terminando la vuelta 50 con 25 puntos bajos mire nos estaría quedando una pieza así de larga hay amigas no sé qué hice que se vean bien claritos los puntos aunque es negro miren vamos a medir los plásticos o el cartón con lo que hayan decidido trabajar yo con las 50 vueltas me quedó perfecto vean les debe de quedar una pequeña pestaña en las orillas para el momento de cerrar pero a mí me quedó perfecto amigas pero a lo mejor ustedes trabajan con otra tensión entonces si ustedes creen necesario realizar una vuelta más o dos vueltas más adelante o deshacer las a lo mejor con 48 49 vueltas ya les quedó perfecto pero a mí con 50 vueltas me quedó muy bien entonces ya lo medimos ya vimos que quedó bien entonces vamos a continuar retomamos aquí la labor vamos a doblar de esta forma y vamos a comenzar haciendo puntos bajos en todo el contorno amigas me pasó del otro lado vean y voy a hacer aquí mi punto bajo muy bien ahí está me voy al siguiente punto después al siguiente punto del otro lado de la pieza y voy a hacer mi punto bajo y así voy a estar realizando en todo el contorno amigas me dan bien para que no les vaya no tendría por qué pero pues a lo mejor no lo agarramos parejito que nos quede bien parejito que lleguemos bien a esta esquinita una vez llegado allí nos vamos a seguir hacia abajo vamos aquí haciendo puntos bajos puntos bajos y después de este lado cuando hayan finalizado dejan hebra larga y vamos a hacer aquí al final un nudito bien apretadito para que se note lo menos posible ahí y nos vamos a introducir aquí con la aguja lanera y perder hacia adentro y así habremos terminado de cerrar una parte del birrete muy bien cortamos la hebra y como pueden ver aquí nos falta cerrar un un este un lado de este cuadrito que formamos por ahí vamos a introducir nuestros plásticos o de si decidieron que fuera cartón pues también se puede amigas repito yo prefiero que sea plástico para que a la hora de lavarlo no se vaya a deshacer y vamos a cerrar de la misma manera de este lado vamos a entrar con el crochet en cualquiera de las esquinas miren aquí una vez que entramos con el crochet vamos a enganchar nuestra hebra de color negro vamos a realizar aquí una cadena y allí en ese mismo punto vamos a comenzar haciendo puntos bajos aprovechamos para ir perdiendo la hebra que nos quedó y nos vamos a ir recorriendo así con puntos bajos ahí me recorro un poquito el mismo tejido les va pidiendo que tanto se tienen que recorrer y así hasta cerrar del otro lado miren antes de continuar vamos a hacer esa cosita que ustedes me dirán cómo se llama que cuelga del birrete esa cosita dorada que cuelga del birrete y vamos miren yo estoy usando tres de mis dedos quedó la medida perfecta ya si ustedes sienten que quedó muy largo lo pueden cortar si consideran que está muy corto pues usen un cuarto dedo pero para mí ya un cuarto dedo sería muy largo no creo que esté que sea tanto van a dar unas 15 16 vueltas y una vez que hayan hecho eso amigas vamos a cortar de gente está con mis dedos para dar forma a esta pieza voy a cortar aquí un pedacito de hebra más bien ya la tenía cortada y vamos a atar en la parte alta acomodamos muy bien y vamos a hacer aquí un nudito está está el hito que corte en lo que estoy anudando ahorita no debe de ser tan corto amigas ahorita van a ver por qué y así vamos a cortar ven entonces ya que tenemos bien anudado ahí ya por tanto ya podemos cortar la parte baja de esta pieza la acomodamos perfectamente voy a tratar de que quede parejita después volvemos a intentar que nos quede parejita por ahora miren ahí ya va tomando forma se ve chueca no ahorita la vamos a acomodar otra vez cortamos una hebra y vamos a hacer lo siguiente miren vamos a acomodar como un centímetro y medio dos centímetros vean y así y apretamos fuerte 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 vean ustedes cuando hagan esto que a la altura que a ustedes les guste y otro segundo nudo y apretamos bien bien fuerte y ahora sí vamos a hacer un segundo intento de que nos quede parejito quién sabe por qué cortamos esto y se ve parejito y luego lo vuelves a cortar y otra vez se ve parejito pero cuando lo acomodas vuelve a salir por ahí algún alguna hebrita vamos a ver esto como son poquitas hebras es probable que quede muy rápido muy muy rápido muy bien déjenme quitar aquí estás este hebritas que quedaron allí y miren así nos va a quedar la pieza entonces vamos a tomar este cuadro que hicimos vean bien cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba y la parte de enfrente va a ser aquí donde no cosimos cosimos cuatro lados este 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 perdón cosimos tres lados este cuarto lado no se va a ir para enfrente vean cuál va a ser el la parte de arriba cuando hayan ubicado cuadro cuál parte les gusta más del cuadro la que va a ir arriba en la parte de abajo van a enganchar de esta manera esta pieza entramos de esta forma miren y con el crochet la vamos a sacar ahí está entonces ya que tenemos esto una vez más vamos a anudar acomodenla bien acomoden bien sus hebritas también y vamos a hacer aquí un nudito si quieren hacer un segundo nudo claro que está muy bien y vamos a perder por el revés de la pieza vean vamos a entrar por aquí vamos a enganchar esas dos hebras que nos sobraron después de hacer el nudo y las vamos a pasar por abajo ahí está ven voy a hacer la misma operación me voy a recorrer un poquitito unas unas vueltas hacia abajo y voy a jalar otra vez estas dos hebritas para que se vayan perdiendo por debajo allí están miren ahí va a quedar acomodadita muy linda esta pieza una vez más cuantas veces crean ustedes que que sea necesario que se sientan seguras que ya no se va a salir está perfecto ahí está y una vez que estén seguras simplemente van a cortar y ahí va a quedar la pieza vean miren qué lindo se ve amigas si creen que necesitan todavía este cortar para que quede más parejito está bien vamos a tomar este como gorrito que hicimos anteriormente que es la que va a ir a la cabeza de nuestra muñequita y lo vamos a acomodar amigas déjenme ver que en el blanco se pegan los pedacitos aquí de dorado y se notan demasiado miren verifiquen bien que que haya quedado aquí hacia arriba hacia arriba la parte que acabamos de hacer en color dorado para que no les vaya a quedar al revés en este momento así como la tienen en esa parte dorada debe de quedar aquí miren hacia arriba así para que al momento de colocárselo a la muñequita quede colgado tomamos esta pieza y la vamos a tratar de colocar lo más centrada que sea posible miren lo más más centrada que sea posible al cuadrito traten de centrarla muy bien y yo creo que se notan aquí perfectamente las vueltas donde hicimos los aumentos para que quedara cuadrado ahí se ve la x miren aquí se ve entonces traten de que estas x queden hacia bien acomodaditas amigas hacia los picos hasta donde sea posible hasta los picos del cuadro que hicimos si no coinciden exactamente en los picos acomodenla lo más que se pueda lo más más que se pueda que quede centradita esto va a ayudar que cuando se lo pongamos a la muñeca se le vea perfecto ya que lo acomodaron si quieren poner algunos alfileres está muy bien para que no se les mueva está muy muy bien entonces yo ya ensarte mi aguja lanera y le hice un nudo en la punta y voy a empezar a coser vean aquí voy a hacer mi primer puntadita ese nudo lo voy a jalar lo voy a jalar para que se esconda por debajo de la pieza voy a jalar otro poquito y si no me ayudo con mi aguja lanera porque está medio rebelde ese nudo no se quiere esconder quiere estar aquí afuera ahí quedó ya escondido entonces aquí vamos a dar puntaditas procuren que sean máximo de unos dos puntitos que no sean puntadas muy muy separadas porque se puede notar al momento de este ponérsela en el gorrito entonces lo más si pueden punto por punto mejor máximo dos puntitos no más y vamos a estar yéndonos de manera recta hasta llegar al otro extremo a la otra línea vean aquí estoy llegando a la otra línea donde hicimos dos puntos juntos dos puntos juntos aquí se ve la línea una vez que llegue yo a esa línea hago mi puntadita pequeña lo más pequeña que me sea posible no jalen tampoco demasiado para que no se note y nos vamos a ir ahora haciendo puntadas hacia abajo en línea recta hacia acá y luego hacia el otro este lado está la otra línea miren ya llegué aquí luego para acá y luego hacia arriba hacia donde empezamos cuando hayan terminado hacen un nudito y pierden hacia el mismo tejido son como unos cinco vueltas miren del anillo mágico cuentan como cinco puntitos como cinco o seis vueltas y ahí es donde pueden ustedes coser y si no como ustedes quieran amigas ya saben que aquí les damos sugerencias y van a ir en línea recta hasta tocar los cuatro líneas ya solo nos falta realizar la estola van a tomar hebra nuevamente en color dorado y van a realizar 40 cadenas realizamos dos cadenas más que nos van a servir para subir la labor y nos regresaríamos haciendo 40 medios puntos altos ya sabemos hacer los medios puntos altos los hicimos en el cabellito cuando hayan llegado al final hacen un nudito con la hebra inicial y final y pierden por el revés de la estolita así es que como ven la estola se hace muy muy fácil vamos a colocar el gorrito tal vez sientan ustedes que le queda pequeño pero de eso se trata para que ajuste perfectamente a la cabecita no se le vaya a caer muy fácilmente y ahí está y ahí está se le ve muy bonito su birrete vamos a ponerle la estola y vamos a ver que quedó preciosa preciosa nuestra muñequita graduada si ustedes quieren que la estola no se mueva para nada pues le hacen unas dos puntaditas una de cada lado y listo ya no se va a mover ya va a quedar allí fija y pues creo que nos quedó lindo el proyecto está preciosa nuestra muñequita graduada la verdad estoy muy contenta con la realización de este proyecto pequeño y pues llegamos al final de un proyecto más amigas no se vayan porque se me había olvidado decirles cómo vamos a bordar la nariz así es que quédense quédense para que vean el bordado de la nariz no olviden suscribirse miren para bordar la nariz lo más importante es que quede bien centradita amigas bien bien centradita yo lo que hice aquí este debe de quedar la misma distancia entre ambos ojos yo lo que hice es medir vean con mi aguja lanera veo que aquí llega el ojo y voy a contar uno y dos puntitos a la izquierda aquí está donde llega el ojo en este punto uno y dos puntos a la izquierda voy a ver cómo está el otro ojo que llega hasta aquí es este punto uno y dos puntos hacia la derecha vean a veces nos es necesario estar a la mitad del punto es no importa si ustedes necesitan estar a la mitad del punto no importa amigas aquí lo más importante es que la nariz no les vaya a quedar chueca voy a salir en este punto ustedes pueden salir en cualquiera de los dos solo con la finalidad de que no les tape mi manota al momento de estar bordando voy a entrar ahora aquí en la segunda marquita y ya nada más vamos a estar dando puntaditas entrando y saliendo en los mismos puntos traten de acomodar la nariz que quede bien derechita más bien las puntaditas que estamos haciendo que queden bien derechitas y eso es todo entramos y salimos en los mismos puntos la nariz va a ser tan marcada como ustedes lo decidan hay personas a las que les gusta una nariz muy muy marcadita otras a las que les gusta que apenas así se note entonces aquí ya es el gusto personal a veces si quieren hacer algo como más personalizado pues también observar un poquito a la persona a la que quieren que se parezca y este y ya pues a lo mejor la nariz más o menos marcadita entonces aquí seguimos amigas con las puntaditas yo voy a ver a mí me gusta como que tampoco tan tan ligera pero tampoco tan gruesa a mí me parece que aquí ya quedó acomodo bien los puntos voy a entrar por última vez aquí y voy a salir aquí por donde entré de manera inicial no me di cuenta que se me fue la hebra vea no la vayan a dejar tan pequeña tengan cuidado de dejarla larga para que no les cueste perder amigas vamos a jalar y miren ahí quedó bien parejita la naricita creo que con mucha dificultad pero voy a alcanzar aquí a hacer aunque sea un nudito bien apretadito lo suficientemente apretado también para que no se vaya a deformar la nariz ahí está hicimos lo que pudimos amigas que no les pase que no les pase por favor ahí 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 pensé que la había cortado ahí está y ya simplemente estas hebritas ya sabemos perderlas hacia adentro amigas se me estaba olvidando colocarle la nariz así es que pues aquí está ya la explicación de cómo le vamos a colocar la naricita a nuestra preciosa muñequita graduada ahí está muy bien a veces esta hebrita se pierde fácil y a veces tardamos un poquitito más muy bien amigas pues una vez que hayan terminado de perder las hebras de la naricita pues así es como nos habría quedado cuídense mucho nos vemos pronto un poquitito